Y ya todos dicen que suave, que suave, que suave, que suave, todas las canciones, que todos lo saben, y ya todos dicen que suave, que suave, que la boa, que la boa, que la boa, que la boa. Oigan chiritos, chiritos. Oigan chiritos, chiritos. Oigan chiritos, chiritos. Oigan chiritos. Oigan chiritos. Oigan chiritos. Oigan chiritos. Oigan chiritos. Oigan chiritos.